Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, la selección mexicana sub-17 se enfrenta a la selección de Venezuela en su segundo partido del mundial sub-17 Así es muchachos, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a la selección de Venezuela y obtendrá su pase a los cuartos de final Señores, como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido y si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación y así que ya lo sabes, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, miércoles del mundial sub-17 de Indonesia Y en esta ocasión, la selección mexicana, el tricolor sub-17, se mide ante la selección de Venezuela en su segundo partido de este mundial Así es muchachos, vayan poniéndose bien cómodos, ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo Señores, por un lado tenemos a la selección de México México, como recordaremos, viene de enfrentarse a la selección de Alemania sub-17 Y bueno, en esta ocasión yo diría que no les fue tan bien, pero ojo, los muchachos supieron enfrentar a la selección alemana Y al final terminaron por perder 3 goles a 1 Y aquí lo importante señores, es que la selección de México ya encontró el gol Es muy sabido que los muchachos de la selección sub-17 son líderes natos, son goleadores Y esperemos que ahora, que se enfrentan a la selección de Venezuela, esperemos que saquen el triunfo Personalmente pienso que así será, ya veremos que tal les va Muchachos, este partidazo se va a jugar este miércoles Y dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 3 de la mañana Recuerden, tiempo de México Y bueno señores, el partido entre la selección mexicana sub-17 y la selección de Venezuela Lo podrán seguir por la señal en vivo de Este partido lo podrán ver por el canal de Marca Claro También lo pueden ver por la señal de TuDN Y ojo, dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 3 de la mañana, tiempo de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a la 1 de la mañana Para que vayan madrugando y no se pierdan de este buen partido